¡Hola! ¿Qué más? Yo soy Ferchetech y el día de hoy con el Mi Launcher de Android 13. Sí, amigos míos, el último launcher que acaba de salir para todos los Xiaomi's. No es requisito que tú tengas, obviamente, Android 13 porque actualmente casi ninguno lo tiene, sino que esta aplicación la han sacado directamente del Xiaomi 12 Pro, que prácticamente tiene esta última versión de Android y que sin duda alguna viene a mejorar nuestro Xiaomi's al 100%. Así que, ¿quieres saber todos los detalles? Quédate hasta el final de este video, que ya comenzamos. Vamos a ver todas las mejoras y como ya les dije, este Mi Launcher de Android 13 no es necesario que lo instales en Android 13, sino que lo puedes instalar en Android 12 e incluso en Android 11 si es que es compatible, excepto en los poco. Ya saben que ellos utilizan otro launcher, no el Mi Launcher. Esta versión es una versión estable de launcher, es decir, no es alfa, es una versión release y sorpresivamente está funcionando perfectamente bien todas las animaciones, transiciones, ajustes de DPI, cambios de animaciones, de íconos, absolutamente todo está funcionando perfectamente bien. Es decir, es una mejora comparada a la versión anterior que ya les traje con este nuevo formato de íconos que era una nueva función, pues prácticamente está funcionando todo bien aquí. Si es que quieren saber esta nueva función de cómo activar más íconos que se vean en la pantalla, es decir, más columnas y más filas, pues acá abajo estará el video en la descripción si no vayan a mi canal y el último video del Mi Launcher aparece esta nueva función que ya les expliqué. Lo que vamos a hacer, hincapié aquí sin duda alguna, es el rendimiento y las mejoras en transiciones y en absolutamente todo. Por ejemplo, vamos a desbloquear la pantalla y ustedes van a ver que la animación es muy rápida y fluida, a pesar de que yo tengo demasiadas cosas instaladas y no es el más rápido que existe obviamente de Xiaomi, no, simplemente está bien optimizado ahora mismo. Como ustedes verán, todas las animaciones, transiciones, absolutamente todo está perfectamente funcionando a la perfección. Una cosita que me di cuenta también es que a la hora de entrar al Google Fit, como que la transición, la animación se ve muchísimo más fluida y la he sentido bastante, bastante estable. No sé si es que ustedes lo aprueban, déjenme saber si es que han notado todas estas funciones. Por último, si es que nos vamos a la configuración del launcher, vamos a poder observar aquí que tenemos igualmente las mismas configuraciones, pero con esta nueva función que ya les mostré al último y también con estas mejoras de rendimiento, porque prácticamente está optimizado para el Mi 12 Pro el insignia de Xiaomi y obviamente van a querer que esté a la perfección. Así que puedes replicándolo en otros dispositivos, está funcionando perfectamente bien. Así que sin más dilación, ahora mismo les voy a enseñar a instalar esta nueva actualización. Si es que quieres tener los mejores wallpapers y personalizaciones en tu dispositivo Xiaomi o cualquier otro que tú tengas, por solo un dólar al mes puedes unirte a mi canal Premium de Telegram en el que estamos subiendo contenido especial para todos ustedes, wallpapers de la más alta calidad, temas y todo lo relacionado a personalización única y exclusiva. Si es que quieres apoyar al canal, únete a este grupo al lado del botón de suscribirte. Ahí está el botón que dice unirte y listo, te aparecerá el enlace de unión a nuestro grupo Premium de Telegram. También si te está gustando este video, por favor pulsa el botón de like y también el botón de gracias si es que quieres darnos una taza de café a mí y a mi editor y pues aquí le doy las gracias a Blintage, un canal brasileño que prácticamente extrae estas aplicaciones. Así que créditos a él que hemos conseguido gracias a él esta aplicación y pues yo les dejaré el link en mi Telegram y también para que la descarguen desde la web. Simplemente lo descargamos, verificamos que tenga este nombre. Si es que no tiene este nombre y este peso, no lo instalen porque me saben decir he descargado mal, que no sé qué, que he instalado no sé qué otras cosas. Así que pues verifiquen bien esta actualización. Una vez hecho eso, vamos a instalar, ponen aquí en actualizar y listo. Si es que no les deja instalar es porque tienen quizá una versión alfa o una versión que pues está causando conflicto y también pues de una vez les voy a dejar este wallpaper que está precioso para sus personalizaciones. Así que nada, si es que te da esos problemas, lo único que vas a tener que hacer es irte a las configuraciones de tu dispositivo. Nos vamos a ir a aplicaciones, nos vamos a administrar aplicaciones y buscamos aquí launcher del sistema. Ponemos solo launcher y ya nos aparece aquí esta información. Y pues aquí como ustedes verán es la versión release 4.38 extraída directamente de Miui 13. Ahora sí, si es que te da conflictos de la instalación, pones aquí en desinstalar actualizaciones y ahí sí te vas a instalar nuevamente desde mi telegram o desde donde te hayas descargado. Instalas y ahí sí te va a dejar. Si es que estás teniendo problemas, quieres volver a tu versión anterior, quieres volver a la versión original, pues simplemente pones en desinstalar actualizaciones y listo, volverás a tu versión original, a la versión que vino de fábrica en tu dispositivo Xiaomi. Así que nada amigos míos, si es que les gustan estas primicias, no olviden dejarme su buen like, que no cuesta nada y me ven muchísimo. Nos veremos en la próxima con un videito nuevo. Adiós, bye, chao.